Oye, quería sacar otro tema porque es que esta semana es la jura de la Constitución de Eleonor. Vosotros, igual que otras formaciones, no vais a acudir. ¿Qué te parece este lavado de imagen que creo que estamos viendo? De hecho, alguien decía el otro día en Twitter nos vamos a comer lo de la reina mujer moderna y feminista durante unos cuantos años. ¿Tú cómo lo ves? Porque es verdad que también desde parte de la izquierda española y del Estado español sí que se ha perdido, parece, esa reivindicación de república. Por lo menos el otro día en el acuerdo, desde Sumar, no se pedía tampoco nada que favoreciera, por ejemplo, yo que sé, que se vuelva a consultar o que se vuelva a preguntar en el CIS si monarquía es república. Pequeños pasitos, ¿no? Que agradeceríamos muchos. Pues que a mí la monarquía me parece un anacronismo más propio de una serie de una plataforma digital y para una serie corta que otra cosa. Entonces, yo es que no... Tengo una onda convicción republicana. Entonces, yo a estas cosas no voy ni iré porque no les reconozco su autoridad y porque no acepto su poder. Y no tengo mucho más que añadir. Yo creo que en el Estado español, y fue lo del atado y bien atado, que fue la cuestión territorial y la monarquía, y fue aquello que luego creo que fue Ónega, Fernando Ónega, quien en su momento señaló que habían vinculado lo de la monarquía al referéndum para que pudiera salir. Porque si no, no, pues yo creo que ahí la izquierda en el Estado español, en su conjunto, y nuestra parte yo creo que la hemos hecho en lo que tiene que ver con Euskal Herria, pues tendría que seguir reivindicando la posibilidad de una república porque parece que se nos quiere olvidar que la república aquí no cayó por desistimiento popular, sino por un alzamiento fascista. Y me sorprende. Te iba a decir que si no te parece que parecía que estábamos más cerca antes, por lo menos de esa reivindicación, cuando los escándalos de Juan Carlos, cuando él renuncia, cuando él se va a Abu Dhabi, que ahora que parece que se han como calmado las aguas y ya nos hemos olvidado de todo. Ya, pero es que si ya no se trata de que el carácter sea más o menos afable en el sucesor, en la línea dinástica, la monarquía, sino que si la monarquía per se te parece bien. Esto es como lo del régimen feudal donde dices, bueno, pues como buen vasallo prefiero un amo u otro. Yo prefiero que no haya ningún amo o ninguna ama. Es que me da igual que Leonor tenga un carácter más actual o que Felipe lo tuviera respecto a su padre. Es que yo lo que cuestiono, lo que de alguna manera señalo como problema es la propia institución monárquica, como un vestigio del pasado y como una realidad que afianza privilegios y desigualdad. Es así entre unos españoles y otros. Y yo ahí me da exactamente igual. Quiero decir que soy bastante impermeable a estas campañas de dulcificación de cualquier perfil que tenga que ver con una lógica de perpetuación del régimen monárquico. Es que no creo en los reyes y, como dirían aquellos, ni en dioses, ni en reyes, ni en tribunos. Está el supremo salvador, ¿no? Exacto. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.